...13% en peso de agua, que es en estado semiseco. Gravas y arenas, es decir, material grueso, 60%, donde el tamaño debe ser menor o igual a 5 centímetros. Todo esto es deseable, no quiere ser que sea estrictamente. ¿Centímetros o milímetros? Centímetros, para la propia pisada. Ah, gravas, gravas grueso. Ah, gravas. Gravas y el material grueso, máximo de 5 centímetros. Limos y arcilla, 60 por 40%. De los cuales se procura que el 80% sea gasil. ¿Por qué los limos no tienen mucha cohesión? Tienen, pero no tienen mucha cohesión. Aire. Entonces, la densidad es alrededor de 2 toneladas por metro cúbico. Materia orgánica. Como se trabaja en estado semiseco, no requiere mezclarle fibra en la tierra. Haciendo el muro sí se le meten unos refuerzos, pero no es mezclado con la tierra. Son unos refuerzos internos. Lo vamos a poner acá, no requiere. Y tiene una característica. Es un sistema monolítico. Es decir, que igual que super adobe, donde uno hace el gesto, ahí queda. Uno no coge el bloque de tapis, lo transporta y se lo lleva. Muchos piensan eso. ¿Ves? No. Entonces, es monolítico. Y se hace por compactación dinámica. Bloque de tierra. Lo pongo acá cerca porque la humedad es la misma de la tapa pisada, 13%. Es decir, en estado semiseco. ¿Sí saben a qué me refiero con el bloque de tierra comprimida? ¿De la sin barran? Lo que se hace con sin barran. Es una máquina que compacta tierra. Gravas y arenas. La tierra es la misma, 60%. Ahí ya viene la gran diferencia. Tamaño de grano, menor a media pulgada. Si hace unos bloques materiales con piedras más gruesas, ahí tiende a partirse el bloque. Entonces, ahí hay que tamizar la tierra. ¿Es menor o igual a qué? Media pulgada. Media pulgada. Vimos de arcillas, 40%. De los cuales la mayoría se gusta que sean arcillas. Es más o menos lo mismo, en densidad. No requiere tampoco de materia orgánica. No es monolítico. Es un manpuesto que se hace por compactación estática. Porque en un solo gesto se hace el bloque. Entonces, manpuesto. Y es compactación estática. Adobe. Condición de humedad. Estado plástico. Generalmente oscila entre el 25% y el 35% en peso de agua. Como se trabaja en estado plástico, entonces, ¿qué requiere el material obligatoriamente? Arcillas. Agua. No. Pues, en estado plástico requiere agua. Agua. Las arcillas en presencia del agua se hinchan y al secarse se contraen. Entonces, para controlar esa contracción por secado requiere de... ¿Sal? Libre. Fibre.